No creía que iba a ser una cosa a veces una chica, de esa forma, así, como él, ella no creía. Aquí se está hablando de una persona que podría ser la víctima, que andaba en forma vulnerable, por las calles, pidiendo, robando... Y robando cosas para comprar droga, porque estaba consumida por la droga, por el que se puede muer. Incluso dicen que vivía en un auto, adentro de un auto abandonado. Platón, Platón para arriba y para el lado de San Martín Norte vivía adentro de un auto. Y se enteró de un auto, sacó el auto y dos, ni en la calle. Vivía en la calle prácticamente. Estamos hablando de la mujer desaparecida, de 35 años, que tiene 3 hijas y un bebé que fue sacado por la justicia. Sí, 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 exactamente. ¿Y cómo se llega a esta conclusión, a este desenlace, Daniel? Yo siempre pasaba por acá pidiendo comer, revisaba la bolsa de vaso para comer. Es el chico que desapareció y... A mí nunca... A mí yo sabía estar sentado en mi porche y me sabía pedir sándwiches, entonces tenía hambre, ¿sabes? Yo le sabía dar un gustito así, lo comía con un gusto y se iba. Pero nunca me pidió plata, nada a mí. Era para comprar droga lo que pedí. Y directamente no la vi nunca más. Y después decían que la habían desaparecido, que la habían matado, decían que la habían llevado. Algunos decían incluso que había ido a un campo. Sí, así, así, exactamente. Y después, esta pareja también estaba muy preocupada por la perda, por lo que había desaparecido. Y así, ya se lo habrán llevado, ¿sabes qué es lo que habrá sido de ella? Y andaron en contra, va ahora. ¿Y cómo se produce ese desenlace? ¿Cómo ellos declaran eso? No sé cómo habrá sido la cosa. Según lo que opinan la gente, dice que... Había entrado a robar y ahí lo... Pero no entra, no era de entrar a robar. Algo de una maceta, algo para comprar droga. Y vendía eso. Con una silla te sacaba de plástico, la vendía y compraba droga con eso. ¿Y cuando ellos avisan a la policía de esta situación, hay una discusión previa entre ellos? Claro, habían discutido y... Porque ellos tienen un botón antipánico y... Y llamó con el botón y la policía ahí se le salió acá y me dice... Claro, ahora me echa... Es lo que cuenta, le voy a decir, porque yo no estaba. Y que dice, ahora me echa, después que me hicieron que la matara a table y la tenías empultar acá. Y no me lo llevaron a... Homicidio y ahí... Él se quebró y le dijo... Que la había matado, es por orden de ella, la había matado él. Y estaba sepultada ahí. En la casa. Terrible. Horrible, horrible lo que pasa. Gracias. Muy horrible. Y bueno, saludos al cuadrado. Cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cómo no, muchas gracias. Ahí ya llegaron los saludos. Terrible, ¿no? Los relatos que se dan en torno a este caso, a esta muerte, a cómo ocurrió. Pero también es terrible cómo fue la parte previa, ¿no? Cómo vivía esta mujer en la calle, vulnerable, pidiendo, como dicen algunos, drogadas. Pero bueno, todavía falta determinar, Jorge, si es la mujer que buscaban la víctima que fue encontrada en esa vivienda. Todavía eso no está confirmado, hay que decirlo, porque hay que hacer seguramente alguna autopsia. Lo que sí se ha encontrado es un cuerpo y eso prácticamente corrobora los dichos de que había declarado la propia pareja en la policía. Volvemos a ustedes.